bienvenidos amigos vamos a hacer que este vídeo sea muy breve si eres nuevo debe saber esta información es muy importante ahí en opción de registrar te muestra lo que te regala el juego te regala lo que son fragmentos en el primer día mil en el segundo un personaje llamado bradamante en el tercero la apariencia de este personaje bradamante que es un guerrero un guerrero tanque me parece que te regala también esta maga que es éstia mil de fragmentos después después a olson que sirve para la jungla mil de fragmentos te regala también este tanque al par y después mil otros mil de fragmentos después es esta tiradora medusa otros mil de fragmentos este tanque llamado drácula su apariencia de drácula y este soporte llamado shipton en pocas palabras del juego te da personajes para cada línea que viene siendo para tanque tirador mago jungla y soporte entonces no los vayan a comprar porque si lo hacen ya perdieron una valiosa cantidad de moneditas ahí y no les van a recuperar la misma cantidad que por la que lo compraron entonces sería todo hasta luego